¿Un asesino serial inspiró uno de los grandes clásicos de la salsa underground? Sí, el terror de Ponce de la orquesta de Rubi Hadot narra parte de la vida de un delincuente que hoy es una leyenda de la idiosincrasia boricua. Se trató del criminal por el que se ofreció la recompensa más grande en la historia de Puerto Rico. Por eso, en esta nueva historia de la salsa de Salserísimo Perú, te cuento más sobre esta icónica canción y quién fue Correa Cotto, qué hizo y por qué hoy se le recuerda como la bestia. A inicios de la década del 70, Nueva York era el epicentro de la música latina. Sin embargo, la Gran Manzana no fue el único lugar donde la salsa se abría paso, pues mientras Fania se consolidaba impulsando a su cartera de estrellas, en otros países como en Puerto Rico, también se trabajó en nuevas propuestas. En ese momento, en la Isla del Encanto, se vivía un importante crecimiento musical con influencias directas e importantes como el Gran Combo, la Sonora Ponceña, la Primerísima de Tommy Olivencia y la Orquesta de Willy Rosario, sin mencionar que Richie Ray y Bobby Cruz también se habían trasladado a la isla. Pero a pesar de que este era el estilo musical que se escuchaba y gustaba en el público general, había un selecto grupo de jóvenes músicos más influenciados por estilos como el de Eddie Palmieri, pesado con el trombón como protagonista. Es así que surgen propuestas como la Orquesta Colón, Roberto y su Nuevo Montuno y la Orquesta Hadot. Ruby Hadot, trombonista y director de esta última, iniciaría su carrera como músico gracias al apoyo de su padre Rubén, que además de ser músico en su juventud, fundó varios de los clubes bailables más importantes en Puerto Rico. Ruby lanzaría en 1972 el primer disco de su agrupación titulado Presentando Orquesta Hadot, un álbum bajo el sello UniArt que tuvo la producción de su padre y que incluyó un total de nueve canciones del más alto calibre. Sergio Cariño, el cantante que estuvo en la parte vocal del disco, jugó un papel importantísimo para que la orquesta gane mayor protagonismo del que ya tenía. Interpretaciones como Historia de un rumbero y Olvida tus pesares son joyas musicales para el salsero de hoy. Sin embargo, el primer gran éxito de la orquesta fue el terror de Ponce, la historia de Correa Coto, el asesino serial de la Perla del Sur que mató al menos a 10 personas antes de ser perseguido y abatido en un cañaveral de la isla. La historia de Correa Coto se remonta a mediados del siglo pasado, cuando el 30 de enero de 1950 fue sentenciado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de dos personas en la barriada Villa Olga de Ponce. Según el testimonio de quienes estuvieron el día de su juicio y de otros reos que convivieron con él, Correa Coto juró vengarse y asesinar al juez que lo sentenció y a otras tres personas más. Una de las citas que menciona el diario El Imparcial de la fecha en que condenan al delincuente es la siguiente. No estoy arrepentido de nada. Si volvieran a vivir, los mataría de nuevo. Meses después de su traslado al presidio insular de Río Piedras, popularmente conocido como Oso Blanco, Correa Coto participó en la fuga del 28 de octubre de 1950 con más de 110 reclusos. En aquel motín murieron dos guardias penales y hubo una gran cantidad de heridos. Aunque a los días capturaron a decenas de reos fugados, Correa Coto se mantuvo prófugo de la justicia por más de un año y medio. En este tiempo, no solo se le culpó de haber encabezado el mencionado motín, sino también de asesinar a más de 10 personas. El punto de quiebre en la búsqueda del malhechor se daría el 12 de mayo de 1962, luego que asesinara a tres personas y dejara cinco heridos de gravedad en Villa Olga. Al día siguiente, la policía elevó a 10.000 dólares la recompensa por la captura de Correa Coto, un monto que llevado al valor actual superaría los 100.000 dólares. La recompensa más grande de la historia criminal de Puerto Rico por información que lleve a la captura de un delincuente. Desde ese momento Correa Coto tendría las horas contadas, pues en Ponce se inició una búsqueda implacable para dar con su paradero. Empezaron a quemar los cañaverales de Ponce para acercarlo y atraparlo. Hasta que el 16 de mayo dieron aviso de dónde estaba. Ese día, Correa Coto murió abatido por varios disparos del teniente Luis Pérez cerca a la urbanización La Rambla, muy cerca de Villa Olga, lugar que, citando al diario de Puerto Rico, era el escenario donde la bestia cometió sus más despiadadas atrocidades. Tras el lanzamiento de su primer álbum, Ruby Haddock, con solo 20 años, ganó amplio reconocimiento en el círculo musical y posteriormente sería conocido como El Maestro. Algunos datos curiosos de esta canción, según contó el hijo del trombonista, Ruby Haddock Jr. a Salserísimo Perú, son que el número se grabó tres años antes del lanzamiento del álbum. La composición fue de un amigo de la familia llamado Pipo, ya fallecido, y que tuvo los arreglos nada más y nada menos que de Papo Luca, director de la Sonora Ponceña. En los años posteriores, Ruby Haddock mantendría su estilo pesado con producciones como Así me llaman y La leyenda. Sin embargo, su carrera tendría una segunda etapa en la década del 80 cuando se suma a la corriente de la balada en salsa. Algo importante de resaltar es que los arreglos de su orquesta siempre estuvieron al más alto nivel. Hace poco, se cumplieron 50 años del lanzamiento del álbum presentando orquesta Haddock y el terror de Ponce es un infaltable en los grandes encuentros de melómanos. La música de Ruby Haddock se mantiene más vigente que nunca en el corazón de los salseros duros y su hijo trabaja en su sueño de algún día tocar el repertorio de su padre y si es posible llegar a los rincones a los que nunca llegó. En un cañaverán de Ponce Sobre la foto un grado su historia Era fielo el criminal En un cañaverán de Ponce Sobre la foto un grado su historia Soy el vecino de la sá Escuché los errores Y comí el niño En un cañaverán de Ponce Sobre la foto un grado su historia Pero peña, pero que llega la foto y hay tío tío Corre con el río ¡Gracias!